Los pensionistas cordobeses arrancan el nuevo año con una nueva manifestación a las puertas del Ayuntamiento. No decaen en su lucha para denunciar la pérdida de poder adquisitivo en las pensiones que antes se elevaban según el IPC y ahora el Gobierno de la Nación lo hace según el IPC medio. Como consecuencia pierden un 3%. Significa que en una pensión de 1.000 euros, por ejemplo, si lo multiplicas por 14 pagas son 14.000, el 3% son 420 euros, o sea que en La Paquilla perdemos 420 euros. Los pensionistas reclaman que las pensiones mínimas alcancen los 608 euros, el umbral de la pobreza severa. Unas pensiones que recaen principalmente en mujeres y hacen un llamamiento para que la gente no sea conformista y reivindique sus derechos. Lo único que quiero es hacer un llamamiento a esa gente que de verdad le está pasando mal y yo no la veo aquí. La gente está muy conformista, o sea la mayoría de los que estamos aquí precisamente son los que menos lo necesitamos.